Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con una nueva intersección. En este caso serán solucionar polémicas históricas. Consistirá en, pues como dice su nombre, en solucionar una que otra polémica que sale sobre España o algo semejante. Es decir, la intención es bastante obvia, intentar desmentir las mentiras que se cuentan o intentar entender por qué dicen dichas mentiras o por qué hay una intencionalidad de algo. Lo primero del vídeo, es que pienso decir, es que no tengo la más mínima intención de faltar respeto a los portugueses ni nada semejante. Es decir, cuando hable de los portugueses, en un momento creo que del vídeo hablaré, me estoy refiriendo a esa base historiográfica de portugueses que dicen estas cosas. Yo le he dicho, yo no tengo ningún problema con los portugueses, ni con Portugal, ni nada. O sea, es decir, y tampoco haya insultos ni nada. Es decir, pido que se tome estos respetos desde una base historiográfica. Es decir, analizar estas cosas no está mal. El problema es cuando la gente se pone nerviosa y empieza a decir cosas que no tendría que decir. Así simple. Es decir, yo pido respeto tanto a los portugueses y todo eso. No quiero el típico momentario diciendo tonterías. Así simple. Después de dejar esto bien claro, de que no tengo la intención de atacar, simplemente entender por qué esta cosa ha ocurrido, este problema histórico. Es decir, que a veces pasa, muchas veces. No hay ni un problema que pase. Es decir, no hay problemas. Si hay un problema, pues se soluciona y ya está. Así simple. No hace falta hacer el tonto ni nada. Pues bueno, sigamos con el vídeo. Y vamos a comenzar con un tema, el tema de la primera vuelta al mundo. O sea, que tuvo una polémica bastante fuerte, serán realmente fuerte, que de hecho hoy en día sigue existiendo. Comenzó hace dos años, aunque yo diría que comenzó hace mucho más tiempo, y se debe sobre la españolidad de la primera vuelta al mundo. Es decir, es como que se pone en duda la españolidad de la primera vuelta al mundo. Esto es debido principalmente porque como Magallanes, era portugués, de nacimiento portugués, pues no sé. Es decir, todo eso es una patraña. De hecho, he descubierto el verdadero motivo. Es decir, el verdadero motivo de por cual hay una base historiográfica en Portugal que se han intentado apropiar de la primera vuelta al mundo. A ver, también se puede entender por lógica. Es decir, la primera vuelta al mundo... La primera vuelta al mundo, al fin y al cabo, es el viaje náutico más importante de la historia de la civilización humana. Es bastante obvio que como tal, siendo así, pues haya habido sectores historiográficos de otras naciones con la intención de apoderarse y de apropiarse de ella. En ese caso, el de Portugal. Y conste que no es todo... No son todos los portugueses, ¿no? Como siempre pasa en estos temas, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Es un sector muy pequeño, pero es un sector bastante llamativo. Es un sector bastante... Ya os he dicho, ha llegado a tal fuerza que en Portugal, es decir, el propio gobierno portugués se ha emitido una moneda, la moneda polémica, la de dos euros, donde salía Magallanes y ponía sincun navegazao do mundo, ¿no? Es decir, como si Magallanes hubiera dado la primera vuelta al mundo. Al igual no es cierto. Pero, claro, lo obvio, ¿no? Es preguntarse, ¿por qué una base de la historiografía de Portugal se intenta apropiar de dicha hazaña? Todas las bases, ¿no?, de Portugal se basan en la idea de que como Magallanes era portugués, ¿no? Pues la expedición era portuguesa o si los conocimientos de Portugal no hubiese dado la primera vuelta al mundo. Es un tema bastante estúpido, la verdad. No hay por dónde cogerlo. Al fin y al cabo, yo lo he dicho, no tiene ningún sentido que se diga esta cosa, ¿no? Porque es como... Magallanes renunció a su nacionalidad. Eso lo sabe todo el mundo. Es decir, de hecho Magallanes perfectamente podría haber pasado a la historia de Portugal como uno de los mayores traidores a esa historia. Pero parece que Portugal, pues, se ha intentado... Como acabo de decir. Pero yo he descubierto el motivo de la apropiación. Y se debe a dos motivos. Principalmente a dos motivos. El segundo es el más importante y que yo creo que es el que es realmente el verdadero motivo. Pero vamos a iniciar por el primer motivo. El primer motivo es que estamos hablando de la primera vuelta al mundo. Como acabo de decir desde el principio, es el viaje náutico más importante de la historia. Simplemente no hay por dónde cogerlo. Es el más fascinante, ¿no? El viaje más épico de la historia, ¿no? Es decir, claro, eso lleva obviamente a los portugueses, una nación como Portugal, que su mayor gloria, ¿no? Es la era de los descubrimientos. La era... La era de los... Te he dicho, de los descubrimientos y todo eso. Pues claro, pues... Si puedo pillarlo, lo pillo, ¿no? Supongo. Muy gracioso. Y ya he dicho, el tema de Magallanes lo vamos a solucionar fácilmente. Magallanes se nacionalizó. O sea, él renuncia a su nacionalidad y aceptó la española. O sea, se castellanizó el nombre. O sea, dirá, sí, simple. Magallanes renunció a ser portugués. O sea, dirá, tendría que haber pasado a Portugal como uno de sus mayores enemigos por haberle dado a los castellanos... Por haber ayudado a los castellanos a llegar hasta... Atravesar el Pacífico y llegar a la zona de las especias. Sí, simple. Es decir, el único que... Es que es eso. Es que te vende Portugal, ¿no? Como... Es que es eso. Portugal fue la nación que hizo más lo posible para que fracasase de ella expedición. Y ahora se está apropiando de ella. Muy interesante. Pero ahora vamos a lo importante. El segundo. Este es el verdadero. Estoy convencidísimo. Al principio no tanto, pero ahora sí bastante, con bastante fuerza porque es lo que más apunta a todo. ¿Quieres que en un debate mío interno, lo típico que estás pensando tú... Yo me llegué a replantearme. ¿Qué pesados son estos portugueses? ¿Por qué en vez de hacer esta ridiculez se dedican a glorificar al primer portugués que dio la vuelta al mundo? Es decir, la primera circunnavegación de la historia de Portugal. Es decir, con barco portugués, con bandera portuguesa, desde un punto de inicio portugués a otro punto de inicio portugués. Claro, me hice esa pregunta en la cabeza. Y de repente, obviamente, sonó un gran silencio. Claro, me quedé. ¿Quién fue el primer portugués? ¿Quién fue? Lo he investigado por todas partes y hasta hoy en día, hasta hoy en día no lo he descubierto. Hasta hoy en día sigo sin descubrir. Y mira que es muy curioso porque las naciones, en general, todas las naciones, a menos de importantes del siglo XVI, XVII, XVIII, sí que tienen un cuadro, ¿no? Tienen un típico cuadro con el primer hombre de su nación que dio la vuelta al mundo. Es decir, es algo que es muy prestigioso de las naciones. En caso de Portugal no hay nada semejante. Claro, esto a mí me hace pensar que, claro, digo, pero ¿dónde está el primer portugués de la primera vuelta al mundo? Es algo que tienen que saberlo todos los portugueses. Pues parece que no lo saben. Esto que me hace pensar a mí, me hace pensar a mí que tal vez la primera vuelta al mundo como tal, ¿no? que hizo Portugal en su historia, la primera circunnavegación del mundo que hizo Portugal en su historia, tal vez tal vez fuese hace 200 años o algo así, ¿no? Es decir, claro, al desconocer aquel personaje que dio la primera vuelta al mundo de la historia de Portugal, al desconocerlo completamente y al que tal vez este personaje, tal vez este personaje, pues fue hace 200 años dicha expedición o 150, claro, pues para Portugal resulta un poco humillante, ¿no? Es decir, resulta, claro, imagínate que sale la noticia, ¿no? Portugal hemos descubierto, hemos analizado y sabemos quién fue el primer portugués en dar la vuelta al mundo, claro, fuese en 1800 o por ahí, claro, es decir, 300 años después de los españoles, supongo que es un poco, lo ven como algo humillante, ¿no? Es decir, por eso no intentan buscarlo, creo yo, que conste que yo he investigado, ¿vale? Pero si alguien lo sabe, si alguien lo sabe, le agradecería que los comentarios lo dijese, porque es que de verdad, a mí me tiene matado, yo lo he investigado muchísimo y hasta hoy en día sigo sin saber quién fue el primer portugués, de hecho, va a agarrar un nace cuando pongo primer portugués en dar una vuelta al mundo y eso, me lo pongo en inglés también, en portugués también lo busco, a ver si aparece, ¿no? Me salen magallanes, por eso mi mente, es decir, mi entendimiento me da a entender que la historiografía portuguesa, al no querer, claro, lo típico que te preguntan, ¿no? Dicen, ¿quién fue el primer portugués en dar la vuelta al mundo, ¿no? O sea, es algo que todas las naciones saben, ¿no? O en gran parte de las naciones saben, ¿no? Pues entonces, pues claro, el historiador o el historiador se dedica, pues a decir lo típico, no, es que dimos la primera vuelta al mundo junto a los españoles, porque magallanes era portugués, eso quiere decir que nosotros estuvimos en la primera vuelta al mundo, lo siento amigos, pero es que magallanes se anunció su nacionalidad y literalmente servía al estado principal enemigo de los intereses de Portugal en las especias, que es Castilla, España, simple, o sea, no hay por dónde cogerlo, magallanes es equivalente a un traidor, se han indicado los conocimientos y se los vendió a otra potencia y gracias a eso la otra potencia logró un acto prestigioso que es la primera vuelta al mundo que obviamente, como he dicho, es lo que comienza con este vídeo. Pues eso, lo que yo iba diciendo, o sea, yo supongo, yo he dicho, si alguien lo sabe, le agradecería mucho que lo dices en comentarios, a ver si hiciese otro vídeo, ¿no? hablando de ese portugués, porque me gustaría mucho hablar de muchos personajes históricos, ya que voy a reactivar el canal y todo eso, pero, es que es eso, no tengo la más mínima remota idea, es decir, lo he investigado muchas veces y no lo he descubierto aún, es decir, invito a, si en los comentarios alguien lo sabe, ¿no? o si tiene la idea de alguien, hay, en Wikipedia, solo he visto aún, hay que ir en Wikipedia, es decir, investigando solo encontrar un tío en Wikipedia, pero, claro, no llego a dar la vuelta al mundo completamente, porque lo capturaron en California, bueno, en México, es decir, no llego a dar la vuelta al mundo, porque como regreso capturado, así que no se puede considerar una circunnavegación como tal, ¿no? Pues lo he dicho, creo que ya no hay más que explicar, creo que ya lo he expuesto todo completamente, es decir, a mucha gente, ya he dicho, son polémicas históricas, seguir haciendo muchos vídeos de ese estilo, me gusta, no sé cuál será el siguiente, seguramente hablaré de la idea del Estado Español, ¿no? o de la idea de la Reconquista, son debates que yo creo que son necesarios, porque veo que veo que literalmente últimamente impera mucho la mentira, impera mucho la manipulación y esas cosas, ¿no? Y he dicho, en este caso, pues creo que está solucionado, o sea, creo que la polémica primera vuelta al mundo está solucionada, porque, claro, la gente por lo típico de que se picaba, ¿no? los hispanistas, ¿no? y todo eso, ¿no? pues lo entiendo, ¿no? porque claro, lo típico que hacen estos tíos, ¿no? está este sector de la historiografía portuguesa no les pilla, ¿no? Pero claro, yo quería ir a más, o sea, yo quería entender por qué lo hacían, ¿no? o sea, porque claro, no tiene mucho sentido, no es porque Portugal odia España, es decir, realmente no hay más relaciones Portugal con España, es el típico que dice que no existe la reconquista porque odia a España y hace todo lo posible para atacarla, ¿no? o sea, es decir, que es lo obvio, ¿no? Porque dice que el Estado español se inventó hace dos días, ¿no? que también es para atacar a España, ¿no? es entendible, odian a España y quieren pues lo típico, ¿no? Ya está, pero en este caso creo que está solucionado, creo que es bastante obvio, al carecer de la figura del primero portugués en dar la vuelta al mundo, al no tener ni idea ni querer saberlo, pues lleva a aferrarse Magallanes y así pues cuando les pregunten ¿quién fue el primer portugués a dar la vuelta al mundo? y ellos dirán fue Magallanes, se lo hicimos junto a los españoles o algo semejante, pues se había dicho, Magallanes renunció a su nacionalidad a favor de la española, así simple. Y ha dicho, ni siquiera le dio la primera vuelta al mundo, le ha dio el cano, desgraciadamente, a pesar de que casi nadie lo sepa, es una vergüenza lo que ha hecho España con el cano, un ejemplo más de que España olvida las cosas, es algo normal, es decir, podría hacer un vídeo. Bueno, yo terminando con el tema, muchas gracias por ver el vídeo y por apoyarlo y todo eso, y ya lo he dicho, este vídeo va dedicado, no tiene ninguna intención a falta al respeto a nadie, o sea, simplemente quería entender por qué parte de la historiografía portuguesa hacía esto, parte, he dicho, no toda la historiografía portuguesa, no hay que odiar a los portugueses y no hay que decir nada, que respetar a los portugueses, la idea de que Portugal quisiese celebrar la primera vuelta al mundo, a mí no me molesta, el problema es cómo lo hacen, ya lo he dicho, la primera vuelta al mundo tuvo que haber sido celebrada por todos los países donde pasó la primera vuelta al mundo, es decir, es algo universal, es algo muy importante, pero bueno, de hecho, no me molesta por todas, es un país que ha tratado con diferencia el mejor país que ha tratado mejor a España, así que he dicho, no tengo ningún problema con portugueses, ni con nadie, ¿no? Simplemente quería entender esto, porque creo que la gran mayoría de españoles se estaban preguntando, ¿no? Porque claro, es un poco raro esto, ¿no? Lo de, no sé, es decir, de repente, ya lo he dicho, si obviamente si el portugués es iberista, pues lo entiendo perfectamente, claro, al ser iberista, al considerar España como padre de su nación, pues entonces tiene sentido, ¿no? Que se consideren así, ¿no? Pero ya lo he dicho, si es de una perspectiva actual, ¿no? De los estados actuales, pues un poco raro. Pues eso, espero haberlo solucionado, si alguien, como he dicho, si alguien sabe quién fue el primer portugués a dar la vuelta al mundo, me lo deje en los comentarios, y así, pues tal vez elimine este y haga uno nuevo, no sé, ya lo he dicho, yo estoy, yo no lo he encontrado, o sea, yo lo he dicho, yo no lo he encontrado y por eso he llegado a esta conclusión. Pues muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.